Medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón Mujer Destacada en el Extranjero a Kathleen Martínez. Escogió el derecho como profesión, pero descubrió que su gran pasión era la arqueología e inició un vuelo en busca de un sueño, encontrar la tumba de Cleopatra, la última reina de Egipto. El hallazgo en papeles de lo que yo pienso que sería el lugar perdido de la tumba de Cleopatra es que me lleva a Egipto. Su arrojo la convirtió en ser la primera dominicana en liderar una misión en Alejandría, Egipto. Yo creo que el rasgo que caracteriza a Kathleen es su valentía intelectual y también su valentía como persona, como mujer. Yo me lancé al vacío. Kathleen ha logrado precisamente imponer sus ideas a base de una intuición y de un trabajo esforzado de campo. Mi teoría consistía en demostrar al gobierno egipcio que existían en ese lugar donde estoy excavando túneles y cámaras subterráneas. Y mi primer hallazgo fue de dos cámaras subterráneas. Y cambio con eso la arquitectura conocida de los templos egipcios. En un país musulmán como es Egipto, en donde la mujer no tiene los derechos ni es valorada como se valora en Occidente. Sus descubrimientos arqueológicos forman parte del patrimonio de la humanidad y han sido exhibidas por National Geographic en los museos más importantes de Estados Unidos y Egipto. Ha logrado realizar unas excavaciones sistemáticas con un nivel científico increíble. Ya ha tenido el reconocimiento y la admiración prácticamente universal. Leopatra fue la primera mujer que estudió formalmente en la Universidad del Museo en Alejandría. Ella nos abrió al mundo que conocemos hoy. Kathleen Martínez colocó la República Dominicana en el mapa mundial por sus hallazgos como investigadora de la historia universal. Gracias por ver el video.